¿Cuáles son las mejores cámaras para fotografía de calle? Sí, ya sé, ya sé que igual este no es el escenario en el que uno piensa al hablar de Steve Photography, pero es que estamos en Formentera Fotográfica y ya veis en qué rinconcito más idílico nos hemos puesto a grabar. Pero sí, el vídeo de hoy va de fotografía de calle. Nosotros ya hemos hecho un montón de artículos de vídeos hablando de las que para nosotros son las mejores cámaras, pero hoy nos interesa saber qué opinan los usuarios, qué opináis vosotros, los que están al otro lado. Y precisamente por eso, aprovechando que estamos en Formentera Fotográfica muy bien acompañados, hemos reunido, creo que son 10 fotógrafos y fotógrafas que hacen mucha foto de calle y les hemos pedido que nos cuenten qué cámaras utilizan y por qué utilizan ese equipo. Quedaos que yo creo que va a ser muy interesante. Hola, me llamo Rubén, soy asturiano, pero vivo en Madrid ya desde hace 12 años más o menos. La cámara que más suelo utilizar es la XC3 de Fuji, sobre todo con el 23F2. Utilizo el 23F2 en lugar del 1.4 o de otra focal porque es el más ligero y me resulta muy cómodo para el tipo de foto que hago. Normalmente nunca bajo de 5.6, por ejemplo. Y la XC3 en lugar de una de las nuevas porque me acostumbro más a este tipo de pantalla que a la pantalla que tiene la XC4. Y suelo fotografiar solo en color. Y también Fuji por el estilo de diales que tiene. Me resulta muy cómodo de ver con la cámara apagada. Quizás también de cuando era más joven de trabajar con las cámaras analógicas. Es muy intuitivo. Y cuando salgo con blanco y negro tengo una Yessica A que es totalmente manual. Con una máxima apertura de 3.5, un poco justa de velocidad pero muy cómoda. Y además de peso es prácticamente igual al conjunto de cámara más el 23. Hola, mi nombre es Bego Amaré. Yo suelo hacer foto de calle y llevo normalmente cámaras ligeras. Pero últimamente me he enamorado un poco de esta que os enseño. Es la SX70 de Polaroid. Es el modelo 1. Lo compré de segunda mano y luego lo tuve que llevar a arreglar pero ya mereció la pena. Y esto es lo que haces cuando quieres hacer la foto. Tiene un dial aquí para el enfoque. Entonces, bueno, pues siempre hay que mirar, hay que tener cuidado. Y tiene aquí también varios posímetros. Puedes simplemente o más clarita o más oscura. Esta cámara quería enseñarla porque es como el amor de mi vida. Me he enamorado un montón de esta y cada vez que puedo la llevo porque es muy ligera. Como veis, la enseño aquí. Se hace plana, entonces la puedes llevar. Vamos, es que te cabe entre cualquier ropa, entre la maleta. Es muy guay para llevar. Y a mí me gusta mucho ese puntito que dan las Polaroids. Esta la suelo sacar a viajes o cuando voy de vacaciones que quiero pasar de lo digital, pues hago Polaroids. Es un poco caro, es verdad, porque cada cartucho son ocho fotos solo y vienen a ser como 18-20 euros, depende de lo que compréis. Pero bueno, también haces menos, con lo cual pues merece la pena. Y luego normalmente llevo, esta es la que uso todos los días. Me pongo aquí la cinta esta que me la hice yo con unas medias, que no uso nunca porque yo no llevo medias. Entonces la corté y me hice esto porque no corta, es muy cómodo. Y nada, esta es la que llevo a la calle cuando voy, cuando salimos a hacer foto de calle. Tiene el objetivo fijo, como sabéis, pero es muy manejable. Tiene este visor que es muy cómodo. Yo ahora estoy usando mucho el óptico también, puedes un poco ver por aquí lo que pasa. Y es la que más me gusta. La verdad es que es muy versátil y casi no saco la otra. Tengo otra X-T4, pero esta es la que más uso, la llevo todos los días. Me llamo Sangman, soy de Corea del Sur, pero he crecido aquí en Barcelona. Y bueno, la cámara que uso es la Sony A7R3A, con un zoom de 28 a 75. Y bueno, realmente el motivo principal por el que uso esta cámara es la versatilidad que me da. Y además, bueno, a mí me gusta darle un poco de efecto cinematográfico en la edición. Así que con la definición que tiene esta cámara, pues me da más información. Y me permite, pues me facilita la tarea en la hora de editar. Y bueno, la focal que normalmente uso más está entre el 40 y el 28, porque cuando me acercó a los sujetos, pues es la focal que uso más en la calle. Realmente, como la fotografía que suelo hacer es en la calle. Y a veces también el 75 me permite hacer retratos de calle. Y por eso siempre uso, siempre tengo el zoom en la cámara. Yo soy David y soy de Barcelona. En mi caso, yo utilizo una XT2 porque normalmente vengo de una Fuji X70, que es la que suelo llevar al día a día, por el tema de, bueno, niñas, colegios, tal, siempre es más llevadero. Y entonces buscaba algo un poco así de la misma marca, porque me gustaba sobre todo el sistema de diales que tiene también la XT2 y pantalla abatible, igual que la X70. Y entonces, pues, voy con un 27, que me resulta mucho más llevadero, más cómodo a la hora de transportar. Y bueno, me siento cómodo con este tipo de focal. Aparte de que con la XT2, pues sí que consigo el tener la posibilidad de intercambiar los objetivos. Y ya está. Bueno, me llamo Óscar, vengo de Barcelona. Yo actualmente utilizo la Fuji XT3. Vengo de una Sony A7II que me dio algún problemita y buscaba una cámara muy robusta, que, bueno, además es una cámara bonita, sellada y demás. Y al final me decidí por la Fuji. Mis objetivos, normalmente llevo o el 35mm 1.4 o el 23mm f2. Esta cámara y estos objetivos me sirven para casi toda la fotografía que hago y creo que es más que suficiente. Tengo también algún 85mm por ahí y un 12mm para paisaje. Y bueno, en principio, nada más. Hola, yo me llamo Laura, soy de Madrid. Y normalmente salgo a hacer fotos de calle con una Fuji XT30. Tenía antes una Nikon y una Olympus, pero bueno, buscaba con la Olympus no me terminaba de entender y, bueno, un amigo se quería deshacer de la Fuji y aproveché la ocasión. Y de objetivos, normalmente cambio bastante. Voy mucho con el 18-55mm, pero me gusta también el 35mm, uno 0.98. Y ahora voy con un 12mm, que me gusta mucho cambiar un poco la visión. Y luego también hago mucha fotografía con el móvil, que parece que no, pero cambia un poco la manera de fotografiar. Te da unos ángulos distintos. Creo que con la cámara, aunque en la fotografía de calle no suelo pensar mucho en las fotografías, sí que las fotos están un poquito más pensadas, con el teléfono quizás son más espontáneas y tiendo a cambiar los encuadres, me da otras posibilidades. Tiene mucho zoom, además, entonces es muy versátil y, sobre todo, cuando no tienes la cámara a mano, pues es perfecto. Hola, soy Elena, vengo de Valencia. Mi cámara es una Olympus, porque con las que empecé a hacer fotos, yo empecé haciendo fotografía de calle y me interesaba que fuera ligera y tenía una Olympus, me parece que se llamaba 5, que era más ligerita y con ellas con las que manejo bien y mis objetivos son Olympus. Y ahora tengo esta porque hago otras cosas, hago retrato y hago otras cosas y esta me parece que da más calidad. Soy Susana Galvis y yo utilizo, sobre todo, un móvil. Tengo iPhone desde hace muchos años, voy cambiando normalmente a modelos superiores y ahora me falta el siguiente, que dispara en RAW, este no. Y nada, porque es instantáneo, lo llevo siempre encima, es parte de una extensión de mí y encima han sacado estas correas maravillosas que lo llevo siempre colgando. Y nada, estoy encantada de la vida. Soy Adriana, soy de Soria, aunque vivo en Madrid desde hace unos cuantos años. Me gusta la fotografía de calle y la cámara con la que vengo es una cámara que gané gracias a Fotolari, un concurso que es la Rico GR3. Y nada, la verdad es que es muy cómoda para guardarla en cualquier sitio y para llevarla siempre a mano. Bueno, cosas que no me gustan, pues por ejemplo, echo de menos el visor y la batería. Así que nada, esperando el siguiente concurso de Fotolari. Hola, yo soy Eva, vengo de Cartagena y soy aficionada a la fotografía de calle y normalmente utilizo la Fuji X70 porque es muy pequeñita y muy portable, pero también uso mucho la Fuji XT2 con el 35 1.4 porque me gusta mucho la calidad que da y es muy luminoso. Y bueno, llevo la marca tapada porque no me gusta ir haciendo publicidad de las marcas, vaya. Gracias. Gracias. Gracias.